Hola amigos, bienvenidos al canal de NBA Trading Group. Aquí su amiga María con estos dos jovenazos. El compaleo. Y Jesse. Así es. Los necesito para poderles mostrar esta mercancía que es de Home Depot. Nos acaba de llegar, son tres lotes y les vamos a estar abriendo una pallet para que ustedes más o menos se den cuenta de lo que estamos hablando. Esta trae nueve pallets en $10,193 con un valor de $22,645. Siempre hay diferentes programas en Home Depot. Este es el que viene por lote. Usualmente vienen siete pallets, nueve pallets. Tenemos un lote de once pallets, otro de nueve pallets. Y este que trae más valor es el que les vamos a estar abriendo y mostrándoles algunas de las herramientas que tu podrás encontrar ahí dentro. Correcto, así es. Recuerden que Home Depot es conocido por todas las marcas que maneja como Ryobi, Dewalt, Husky. Rigid, Husky. Ay, ya viste Husky. Otra vez a Husky. Pero aquí el experto en herramienta, un poco. Su amigo, el compa Leo. Jesse. A ver que tanto sabe el Jesse. Así es, entonces empezamos, estábamos súper contentos porque nos llegó esta mercancía de nuevo y a ver cómo sale. La estábamos esperando ya de hace más de dos, tres meses, preguntan y preguntan los clientes y ya llegó. Así es, y ya la tenemos aquí por lote disponible para ustedes, ok. Aquí tenemos The Wax. Esta es la primera marca mejor. Que este es para, no me digan, a ver si la BCC es un cargador de baterías para el coche. Ah, ya ve, ya estoy aprendiendo. Ya eres expert. A ver, a ver, a ver. Acá está otro muy parecido. Deja encontrar algo donde se quiere, ¿verdad? Vean, este viene con su caja. Se ve hasta que está nuevo. Trae su plástico, vean esto. Recuerden que esto es Home Depot, entonces vas a encontrar muchas cosas muy, muy buenas. Así es. Correcto, aquí tenemos otro igualito como ese, que es un cargador para el cargo. Se les carga. Bastantes, bastantes, este... Y este sí se mira que está limpio. Piezas, así de este. Listo, para que miren nomás, está pesado también. Aquí viene otro cargador también de pila, Heavy Duty Metal Case. Se mira, muy bueno también para cargar, para dar los jumps. Se llama jumper, ¿no? Exactamente. ¿Qué más tenemos por acá? Mira, un abanico este, mira, para cuando queremos pintar el piso y ponerlo a secar más rápidamente. Así es. Aquí están estos ventiladores. Así es. También esos son los mismos que usan si llegas a tener... El que se llega a mojar la alfombra, que se te haya tirado el agua y quieren secar, quieren secar la madera porque se mojó, usan estos. Yo recuerdo que he mirado que es lo que se usa estos, ¿verdad? Así es. Para secar rápido, para que tengamos otro cargador. Muy buenas condiciones. Del Watt, ya salió otro. Del Watt sigue saliendo. Cargador Del Watt, ¿ok? Estas mercancías son buenas porque traen muchas piezas pequeñas que les dicen herramienta de mano. Así es. Y aquí estamos viendo, ahorita les vamos a estar mostrando. ¿Y este qué es? ¿Puedes, María? Igual, un cargador. Sí, es igual, es un jumper igual. Un jumper. Ah, el Leo ya prendió. Ya prendió. Para que no se va a quedar ahí uno, ¿verdad? Aquí tenemos doorknobs or keys como estas que están aquí. ¿Bajo este? Sí. Balduet. Para speech, que se mira bien elegante. Para guardar las cosas en tu caraje. A ver, ábrela. Mira, lleva muchas cosas allá adentro. ¡Wow! Husky. La caja es Husky, una muy buena marca. Aquí tenemos dos. De retorno, cerraduras, chapas. A la gente le encanta, ¿verdad? Lo que es pesa de aquí. ¡Ay, está pesada! Aquí está saliendo chapas. Puede ser que esté completo o no, pero si mira que hay varias piezas aquí adentro. También viene la bolsa para ponerse la herramienta, ¿verdad? Exacto. Mira, también, muy buena condición. Esto también para nuestros amigos de la construcción. De las nueve palettes que llevas el otro. Estas son las cosas que le dicen herramienta de mano, ¿verdad? Correcto. Que son cosas como serruchos. Ajá, madera. Estas cositas, ¿qué vienen siendo? Esto es para cuando quieres cortar con el serrucho, lo pones en un ángulo. Lo pones si quieres cortar a un ángulo de 45 y eso y también los cortas. Todas las cintas de medir que vienen para ahí. Sí, aquí tenemos marca Milwaukee. Milwaukee, que también es otra marca fuerte. Milwaukee. Vean, todas estas cosas le encantan a la gente porque es lo que andan buscando las personas, que andan buscando que es la herramienta de mano. Entonces, tú pones estas cosas en el swamit y te van como pan caliente. Exacto. Por eso es de que la tienda los pone en saldo. Y eso dura años, ¿verdad? Exacto. Es para toda la vida. Esta herramienta también igual está pesada. Intrigado. Otra mala. A ver, vamos a ver los zapatos que trae. No, es una caja de herramienta, al parecer. Vamos a ver. Mira, exactamente lo que pensé. Quieno, de los, a ver, de esos amigos mecánicos. De estas cosas saben. Nuestros amigos mecánicos, un juego de dados, manerales. Mejor no metan la mano. Esto es lo que los hombres se emocionan al ver esto. Hombres así como yo y Jessy. Y nos damos cuenta. Tiene otro departamento solamente este. No, hay más abajo también. Viene muy completo. Mira, no le falta ninguna, ninguna pieza. Ninguna sola pieza. Ni siquiera nada. Ven, ni siquiera las más chiquitas. Sí, no está pesado. Este sí que está. Debería yo de tener una de esas en mi casa y no tengo. Así es, husky, completo con todo. Mira, abajo trae otros compartimentos. Abren de acá. Mira, más dado, mira. No, vean eso. Completísimo. No, a este sí le falta acá, se me hace ya. Mande. No, este se corrió para acá. Y este se corrió para acá. Están completos. Pero aquí sí faltan tres. Probablemente estén adentro. Hay que nada más darle una pequeña buscadita. Y vienen completos. Mira, acá está otro compartimento también. Mira, ese, ¿cuántas piezas trae? La verdad es que checa está bastante, bastante completo. ¿Qué precio tienen? Si alguien sabe. Que nos ayude porque, este, al igual, esta husky es muy buena marca. A ver, viene muy completo esta. Así es. Y aquí tenemos un folding steel sawhorse, como esta cosa que está aquí. Que es marca husky. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿De qué viene diciendo usted? Exactamente, es como una. Jessy, ¿me puedes? Es, le decimos en México, te voy a decir así como literalmente, te dicen un burro. Le dicen un burro. Pones uno acá y otro de este lado y pones tu tabla. No, 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 no. ¿Cuál burro? Sí, es un caballete. Bueno, un caballete. Es un caballete. Así es, marca husky. Vean, estas son para las puertas de combinación. Si no quieres tener llave o tú quieres no usar ya la llave, a los niños se les da la combinación y es fácil de abrir tus puertas. ¿Cómo se llama doorknob? Se puede decir, bueno, en sí, en sí, la chapa es una de electrónica, le llamamos allá o de password. ¿Pero cómo le dices tú a una pieza de estas? En México le decimos algo así como dicen este de código. De código, de código, entonces para que abre y cierre. Y se instala en minutos, ve esto, se instala en minutos con solo un destornillador, no necesita cableado. Y tiene garantía de por vida. Esto es la clase de productos que tú encontrarás en Home Depot, muy buena calidad, ¿verdad? Correcto. Así es. Una disculpa por interrumpir el video, amigos. Aquí tenemos al ganador y no se les olvide dejarnos un comentario para que ustedes también participen en estos sorteos de la caja de joyería. Gracias, amigos, por participar y regresamos al video. Vean, amigos, estas son las cosas que te vas a poder encontrar aquí dentro. Muchas cosas que las quitan porque están abiertas. Algunas cosas están completamente llenas. Esta, por ejemplo, está suelta, pero se ve que viene todo. Esta cosa que está aquí también se mira que está completo, ¿ok? Esta cosa no y esta se mira que está un poquito movido, ¿ok? ¿Qué es esto? Cuidado, María, cuidado, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto lo ponemos regularmente en los autos para un jalón, le llamamos. Vean, hasta trae sus llaves. Para jalar la trailer. Para jalar la trailer o remolques. Ve todas las cosas que traen estas cositas. Y en muy, muy buen estado. Todo esto es lo que la gente le encanta comprar. Una pieza como esta también puede salir. ¿Y qué es esto? Y es un solo palet, María. Todavía faltan uno de nueve. De nueve. ¿Qué es esto? Así, al doce modo, parece que es una cajita como de herramientas. Tenemos como más chapas así para la puerta. A ver, ¿alguna marca de esta? Marca, marca, marca. Microband, ¿ok? Chapas para la puerta. Sería un maneral, un torque. Esa es una manera para torque. Checas acá y le das el torque adecuado a la tuerca. ¡Wow! Esto contiene mucha... Esta herramienta es husky también, pero también es de muy buen precio. No es un maneral así sencillo. No, muy bien. ¿Y qué más tenemos por hacer? El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Lo bueno es que nosotros sabemos. Estamos aprendiendo todo. Vean, trae chapas de... ¿Así se dicen los donuts? Chapas o cerraduras. Cerraduras de puertas muy, muy buenas, de muy buena calidad. Vas a encontrar varios paquetes de diferentes estilos. Y ustedes vienen muy buenos. ¿Qué es ese? Aquí sigue saliendo. Es un air compressor. Dice que un air compressor y un jump starter. También igual. Un compresor de aire. Ajá, está más... Sí, está más completo y más pesado. DeWall compressor y también para cargar las baterías. ¿Ok? Yo también me quiero meter también allá para ver... Dale, dale, dale. Sí, dale. Está en tu casa. Yo creo que yo creo que saque de más. Mira, este viene más completo. Mira, esta. Y que es la marca elegante más grande. Esta es la misma marca que comentábamos hace rato de las chapas digitales. ¿Qué se dice? Quickset. Quickset. Y es muy buena esa marca. Sí. Acá tenemos una... ¿Cómo se dice? Esa es una para los clavos. Ah, para... Exactamente, ¿verdad? No hay que ver si es de aire. No, no, sí, sí. Aquí dice Fessy Neller. Dice Leo que esa es una para los... Una pistola, una pistola para los clavos. Que digan nuestros amigos de la construcción. Vámonos rápidos a hacer el trabajo, ¿verdad? No, es que hay que ver si es de compresor, es de aire. Hay unas que son eléctricas. A ver, a ver, a ver. Muchas cosas chicas. Más chapas. Cerraduras. Aquí tenemos aquí para... También. Luego les vamos a dar un recorrido de las demás pales que traen a piezas más grandes. Esto es lo que vas a encontrar en piezas pequeñas. Pero también vienen piezas grandes. Piezas de retorno, se ven muy bien. Cosas como estas. Como vean, esta que viene aquí. Cierras para cerámicas húmedas de 178. Vean, esta es para la gente que hace pisos. Muy buena. Así es. Voy a sacar este de aquí para... Está pesado, por eso no lo saco yo. Sí puede, Jessy. Claro, creo que así comí ahora. Sí comí, sí desayuné. Mira, ahí está. Este también lo comentaba María. Es uno para pisos. Para un cortador de pisos. Para la gente que hace pisos de cerámica, ¿verdad? Exacto. Tenemos una aspiradora, Rigid, que está completa. ¿Esa sí la conoces? Sí, sí, esto sí lo conozco. ¿Esta otra vez está? Es de esto. A ver, vamos a mirar aquí. Esa marca, ¿cómo la buscan? Es Maquita. Maquita. Maquita, sí. Y la verdad que sí, esta clavadora. Entonces, esta Maquita también la venden allí en Home Depot. Tenemos Rigid, Maquita, Husky, Milwaukee, DeWolf. Pura marca. Así es. Rayo, B, o sea, aquí estamos viendo todas las marcas que podrás encontrar. En Home Depot. En Home Depot. Aparte, vienen estas otras cajitas de herramienta para herramienta. ¿Me escuche? Para acá. Es de una paleta, del lote que lleva nueve paletas completas, ¿ok? Ahí se ve otra vacuum aquí. Y vean todas estas cosas que son herramientas de mano, que son muchas cosas que vas a poder encontrar aquí dentro. Así es. Nos vamos a enseñarles, vengan, acá vienen más tool boxes. ¿Esta que viene haciendo? ¿Hay que abrirla? Realmente alguna, algún taladro o pintor, sí, precisamente, en una para las grapas, nuestros amigos también de la construcción, para ponerlas, las láminas. Y vean que otro tool box que salió acá, y acá vienen muchas otras cosas más. Uh oh. A ver, la quería abrir, pero como que no te la vio. No, Leo, Leo. Ah, sacaste a decir que es por acá. Sí, Leo, aprieta, aprieta. Mira, también viene completo. Un poquito movido, pero se mira que está más o menos sí completo. Un poquito movido nomás, pero no pasa nada. Mira todas estas piezas que vienen aquí. Las acomodamos para atrás y como nuevo. Husky. Amigos, nos vamos a mostrarles todas las demás paletas, un poquito de afuera. Como aquí tenemos otra al lado, que también viene con muchas piezas pequeñas. Correcto. Luego tenemos esta otra, que también se le ven piezas de diferentes. Así es. Luego tenemos esta, que aquí se pueden apreciar cosas más grandes. Como aquí, ¿qué tenemos, María? ¿Cómo se dice? A ver, a ver. Baldosas de tablones. Así es. ¿Para qué se está? Esta viene una cortadora, ya viene con su sierra. Wow, miren nomás. Para que miren. Completas. Compresores, las vacuums, las aspiradoras. Esta es la número uno en Home Depot, aquí dice. ¿Y esta será? Número uno selling pro towels a brand at the Home Depot. Número uno. ¿Herramienta? ¿Herramienta? También trae ahí su marca de Dewalt. Luego viene esta, que viene en blind. Pero luego, mira, ve este. Que dice que está con Bluetooth. ¿Qué es este? Ryofi. ¿Es un compresor o qué es? Generador. Un generador, ¿verdad? Un generador, sí. Estos son caritos, ¿no? Yep. Y esa está con Bluetooth. Mira, un generador. Uh. Mira que está con... Las aspiradoras, compresor Husky. ¿Qué tenemos allá también? Esta tiene 52 pulgadas. Pues viene el recortador acá atrás. Las mesas también de trabajo. Luego está esta otra pala. Pero ve estos. Otra vacuums. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es para las refacciones, para la herramienta también. Es una caja de herramientas. Pero aquí vemos más vacuums, más compresores y más piezas. Amigos, acuérdense que estas son palas que tienen todavía más mercancía acá atrás. Correcto. Luego tenemos esta otra. Esta ya pertenece. Pero llegamos desde aquí, María. Hasta aquí que son 10 palas, amigos. Así es, son 9 palas. Son 9 palas, pero llevan un valor de esta mercancía de más de $22,649 dólares. Con muchas, muchas piezas grandes. Junto con piezas pequeñas, herramientas de mano. El lote está en $10,193. Entonces, aparte, tenemos otros dos lotes, uno de 11 palets. Y el otro de 9. Y el otro de 9. ¿Cómo está el de 11 palets? El de 11 palets, creo que los otros dos están en $8,500 más o menos y $7,500. Y $7,500. El de 11 palets está en $8,500. El de otro de 9 palets con mucha herramienta buenísima. Son tres lotes que tenemos aquí de Home Depot con herramienta muy, muy buena. Si te interesa, pues ya sabes, tienes que contactar a los asesores. Muchas gracias, amigos. Y no se les olvide darle like al video y suscribirse al canal. Y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, amigos. Nos vemos. Home Depot. Home Depot.